Blu-li, blu-li Hola a los demás que no sé de dónde nos estén sintonizando Pero bueno, ahorita están los chicos terminando esta escala Que es con la que vamos a hacer descanso Y pues bueno, aprovechamos para invitarlos, ¿verdad? Para el próximo viernes, es el día de mañana Hola hasta Brasil, hola a Guadalajara Hola a Phoenix, Arizona Hola, hello, hello my friends Mis amigos con Power Hola hasta Nueva York y a todos los lados desde donde nos sintonizan Y desde donde nos siguen en las redes Voy a presentarles un poquito aquí a los alumnos Entonces, miren, por este lado tenemos a Alejandro Say hi Hi, how are you, baby? De este lado tenemos a Eric Hola, hola, hola De este lado tenemos a la Miss de piano Ocedina Josefina Aquí está Chepita Aquí está, Chepita Chepita Y pues bueno, estamos terminando ya con la vocalización Ahorita vamos a continuar con, a montar un poco de repertorio Y pues bueno, queremos, a ver, si nos pegamos todos Bueno, queremos invitarlos para el día de mañana, viernes en Amigos con Power Para que, hola, ¿cómo estás? Para que nos sigan de 3 a 4 de la tarde por la cadena de televisión Aztele.tv Y pues bueno, vamos a tener un programa muy padre Porque vamos a tener precisamente para nuestros amigos de la comunidad latina Ahorita aprovechando que nos están sintonizando desde Phoenix Vamos a tener un corresponsal desde la A Y gracias por los corazoncitos Miren, están muy amorosos ¿Verdad? Todos aquí son muy cariñosos, muy amorosos Y pues agradecemos mucho esos corazoncitos en la pantalla ¡Oh, buena! Gracias Mira, qué bonitos, gracias Bueno, les comentaba que vamos a tratar un tema muy padre el día de mañana en el programa Además de que vamos a tener una música con Shadi y su sonora machambacú O sea, sí, que sí, era algo así Es como va a ser guapachoso el programa de mañana Muchas gracias por los corazones Saludos a Zacatecas, saludos a Brasil, saludos a Arizona Saludos a todos los lugares donde nos hacen favor de sintonizarnos Y pues bueno, les platico que el día de mañana nuestra corresponsal en San Diego Detectó, monitoreó algunos casos de familiares que están separados de sus familias desde que nacieron Entonces vamos a tratar esos casos el día de mañana con un experto En biodecodificación y técnicas zen Va a estar muy padre, no se lo pierdan Y aparte va a haber música para bailar, para que gocen en sus casitas Si tienen algún artista en especial que quieran que invitemos al programa O algún tema que quieran proponer para el programa O ustedes amigos que están en Brasil, que están en Italia, que están aquí en México En cualquier parte del territorio mexicano En Alemania En Alemania, por ejemplo, está tu hijo ¿No? Esa es la magia del internet, ¿verdad amigos? En Boston ¿Dónde está mi hijo? Ah, y en Los Ángeles En San Diego Guadalajara ¿Tu hija dónde está? En Saltillo En Saltillo En Saltillo Hija Alejandrita, ¿dónde estás? Alejandra ¿O qué? Alejandra Ornelas Alejandra Ornelas Donde quiera que te encuentres, te mando saludos Ay, miren Ale, si nos está sintonizando, si alguien llegara a conocer a Alejandra Saludos a Perú En verdad que la magia del internet es asombrosa Porque podemos llegar a cualquier parte del mundo Y unir familias Unir así como ustedes nos mandan corazoncitos ¿Papá? Ay, bueno, aquí Este, podemos unir muchas familias Y podemos generar esos milagros Yo les puedo platicar que yo crecí pensando que tenía un papá Y bueno, ignorando que no era mi papá realmente biológico ¿No? Entonces, el de pronto enterarme de esta historia Me motivó a buscarlo a través de redes Y justo este domingo les platico Que yo los reencontré Que pude conocerlo Que pude abrazarlo Y pues esto es a través de todos ustedes Que en equipo podemos hacer cosas como muy padres ¿No? Entonces, pues bueno Los invitamos ya sin mucho rollo Para que nos sintonicen el día de mañana En Amigos con Power Por la cadena Aztele TV De 3 a 4 de la tarde Tiempo de México De la Ciudad de México Les mandamos muchísimos besos Todos Besos, besos, besos Besos, besos Y pues bueno Nos estamos viendo Un saludo a todos afectuosos Pasen muy bonita tarde Y síganse divirtiendo Y nosotros seguimos cantando Con el mal Bye 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 Bye